Ella me dejó aquí en Fantino, Individual Music, mi compañía, y se me fue pa' Naguá, Naguá. Se fue pa' Naguá, 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 Naguá. ¿Y dónde está Naguá, 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 Naguá? Tú bebes agua, 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 agua. Allá en agua, se fue pa' Naguá. Se fue pa' Naguá, 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 Naguá. ¿Y dónde está Naguá, 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 Naguá? Tú bebes agua, 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 agua. Allá en agua, se fue pa' Naguá. ¿Qué? Kevin Gucci, José Music, Dago, vamos a encender esta vaina. Se me fue, se me fue, se me fue pa' Naguá y me dejó penando. Desde ese tiempo en mi vida ha dado un cambio. Cambio negativo, nunca positivo, vuelve a mí, únicamente te pido. Que yo te necesito como gallina a su nido, como pata a su patico. Como yo estoy bebiendo, así bebamos toditos. Pensando en esa nena que a mí me ha dejado. Y desde ese día mi vida ha dado un cambio. Se fue a Naguá, 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 Naguá. ¿Qué? ¿Qué? Se fue a Naguá, 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 Naguá. ¿Qué? ¿Qué? Yo te llevé de esa gente que te viven contando. Me ama, yo te amo, que se vayan ubicando. Waddy fue a mi casa, que donde tú estabas, tuve que contestar. Que está de vacaciones, que tú te fuiste a Panaguá. Que tú sabes bien, que yo no sé papá, únicamente mamá. Ven pa' mi casa, que te voy a bañar. Te voy a cocinar, te me voy a humillar. Y en el Jemma, yo qué metí en los manos. Ella me dejó aquí en Fantino y se me fue pa' Naguá, Naguá. Yo aquí bebiendo vino y ella bebiendo agua y Naguá. Se fue pa' Naguá, 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 Naguá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y dónde está Naguá, 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 Naguá? Tu bebé agua, 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 Naguá. Allá en Naguá, se fue pa' Naguá. ¿Qué? ¿Para qué? Individual Music, mi compañía. Ya tú sabes. The Black Production and the Black Ram Studios.